A punto de partir Con un importante invitado como es Cristian León Piloto nacional que reside en el Ecuador Ya tiene varios años de estar impartiendo clases Y también compitiendo en la categoría de veteranos Arrancó Arrancó la competencia Número 101 El día de ayer ganó La primera manga de acción Ahí se cierra Adrián Robert en el ataque fuerte sobre Cristian León Ex campeón latinoamericano Cuando precisamente Robert dejó de correr en el latinoamericano Cristian León asumió el reto Y por lo menos en dos o tres ocasiones Se trajo el título latinoamericano En ese entonces de 250 centímetros cúbicos Hoy conocida como la MX-1 Con motores de 450 CC En cuatro tiempos Ayer observamos los resultados Y la diferencia fue de apenas medio segundo Así que el pique estuvo Bastante cerrado 101 A voto de Suzuki Cristian León Originario de Santo Domingo de Heredia De donde es su familia Si efectivamente recordamos un fuerte accidente de Cristian León Allá en la pista de Santa Eulalia En Atenas La caída fortísima Recordamos Y también recordamos buenos piques Precisamente con Adrián Robert En este circuito De Atenas Vemos al líder Escapado totalmente con el número 101 Sacando una pequeña diferencia Sobre Brian Arias Que se mete al segundo puesto Por delante del número 60 Adrián Robert Bueno y no vimos algo Tuvo que haber pasado con Robert No observamos Y Funde Rapunzi Se salió de pista Una caída rápida Pero estaba segundo Y pegado a Cristian León Ahora vuelve Volvemos a ver Lo que acontece en pista Y nos encontramos A Brian Arias Con el número 22 De Suzuki Piloto Moto Boutique Metiéndose en la segunda plaza De competencia Adrián Robert Que encima por completa Al herediano Brian Arias Que fue el ganador De la primera fecha De Master Que ha tenido Varios cambios Importantes en el accionar No ha habido Un total dominio De Robert En esta categoría Como en otros años Se ha planteado La situación Ahí veremos Al mítico número 60 Adrián Robert Que ataca Fuerte y a fondo A Brian Arias Por su parte El 221 José Luis Elfichiarse Ubica la cuarta posición A voto de Juzbarna Quinto lugar Para el número 19 Gonzalo Castro El sexto puesto Para Josué Rodríguez De Repicloch Repsol En San Isidro De El General Número 38 Tomás Castro Con el número 17 Está séptimo Brian Ercampos Con el 181 Está octavo Noveno para Holger Vega Cuando observamos El pique Que lleva Brian Arias Y Adrián Robert Por la segunda posición Ya que León Comienza a escaparse Tiene 3 segundos 5 3.5 segundos De diferencia Por dentro Lo intenta Robert Con la 350 KTM Pero la aceleración De la 450 De Arias Se da a respetar Para mantener Por estrecho margen La segunda posición Número 22 Número 60 Ahí está el pique Otros Otros Están en competencia Alberto Zubano Con el número 15 En la décima posición Gustavo Mora Con el 64 Décimo primero Luis Carlos Vargas Con el número 28 Décimo segundo Jeffrey León Con el número 75 Décimo tercero Tomás Fernández Con el número 5 Está en la décimo Cuarta plaza Fuerte disputa Josué Rodríguez Está en medio De los hermanos Castro Sostiene Arias No afloja 3 segundos Con 6 Se está sacando Una décima Por vuelta De diferencia Cristian León Cristian León Cristian León Que como decíamos Reside en Ecuador En la grana Bonanza de pilotos De buen nivel Que tiene El Ecuador Como Martín Dávalos Que estuvo a punto De ganar Una conferencia Del oeste Y que cuando Cuando todo Parecía Que era seguro Que el ecuatoriano Emulaba a Ernesto Fonseca Con un campeonato norteamericano Tuvo una caída Mundial El bicampeón del mundo De MX2 Jeffrey Herlin El holandés Que tiene más de 100 puntos De ventaja En una carrera En una carrera de caridad En una carrera de caridad De Stefan Evers Y sus amigos De la pelea De la pelea Y tenemos a Adrián Robert Que comienza a escaparse Tratando de acercarse A donde se encuentra Cristian León Pero la diferencia Ya son de 5 segundos 297 centésimas Y 7 minutos de carrera Que es lo que llevamos Que es lo que llevamos En estos momentos Robert acelerando Con fuerza Arias Le persigue Pero ya un poquito Más descolgado Cristian León Tiene una mejor Tiempo por vuelta De 1.25 0.40 Contra 1.25 2.60 2.60 2.60 Centésimas Más rápido Por vuelta 220 centésimas Para ser exactos Ahí tenemos La persecución Que ejerce El número 60 Sobre Cristian León Que ha venido A situarse Perfectamente Y Cristian También Ha desarrollado Una marca De suspensiones Que lo mantienen Ahí Con un confort Una estabilidad En su máquina En el primerísimo Lugar de competencia Aparte Los hermanos Salazar Yetro Que han sido Campeones Continentales Campeones Latinoamericanos Recordando que En pocos días Se lleva a cabo En Bolivia El campeonato Latinoamericano De la MX1 Donde Roberto Castro Es el actual Campeón 221 José Luis El Picharce A bordo De Juzbarna El hombre fuerte De Turrialba Perseguido Por Tommy Tommy Castro Con el número 17 Detrás de él El número 38 Josué Rodríguez De Pérez Celedón 325 Roger Vega De Monteverde Guanacaste El líder Es este que tenemos En pantalla Ok El número 101 Cristian León 5 segundos 558 Robert Intenta Acercarse Bayanarias Está A 6 8 6 Segundos 8 Centésimas 1 24 8 71 La mejor Vuelta De Cristian León 1 24 6 55 Robert Ahora Hace El mejor Tiempo De vuelta Sabiendo Que tiene Que apretar Porque Ana Carrera Nada más Le restan Dos minutos Con 26 Sigue la pelea Sigue Cristian León Robert Comienza A visualizarlo Acá En el bonito Circuito De competencia En Jesús María De San Mateo De Alajuela La lucha Que se desarrolla En un plano Que favorece Al número 101 Cristian León Segundo Puesto Para Adrian Robert El tercer Lugar Para Brian Arias La cuarta Posición Para José Luis El pichearse El quinto Puesto Para Tomás Castro Sexto Lugar Para Josué Rodríguez Séptimo Lugar Para Gonzalo Castro El octavo Puesto Para Brainer Campos El noveno Lugar Para Jorge Vega Alberto Zumbado Con el décimo Puesto Gustavo Mora El décimo Primero Luis Vargas Décimo Segundo Jeffrey León Décimo Tercero Y Tomás Fernández Décimo Cuarto Los Catorce Que tenemos Rodando En pista En la Categoría Master Categoría que se creó debido a que existía un hueco Entre los treinta y cinco Y cuarenta años La edad mínima para ser veterano Y se creó de hace Par de años Primer campeón Tomás Castro Robert Había situarse Ya como bicampeón de la Categoría En busca Precisamente de ese Bicampeonato El año pasado Robert era campeón de esta Categoría Anteriormente corrió Veteranos Obtuvo dos títulos El tiempo se va Se va el tiempo Sin embargo Pasaron El tiempo venció Cuando ya habían pasado Así que le resta Dos vueltas exactas Dos vueltas exactas En el reto Chevrolet Colorado Que vamos a tener Un test drive Sigue la acción Sigue la acción Christian León Al frente Robert persiguiendo Esforzándose al máximo Le viene recortando Diferencias Están a solamente Dos segundos 562 Se ha recuperado En más de dos segundos Van a venir A acercarse Va a faltar Solamente una vuelta Y Robert sigue apretando Fuerte El líder Christian León Muy bien En Iquitos Perú Es donde se va a llevar a cabo El campeonato Latinoamericano De la MX1 Creo que Yetro Salazar Corre por Perú Recordamos Hace algunos años A Julio Chan Una de las máximas Estrellas De la Motocross Peruano También A Tommy Ríos En varias ocasiones Estuvo De paso Por Costa Rica En bonitos piques Con Arturo El Pitti Rover Allá En el hipódromo De Cartago Estamos a punto De finalizar La competencia Un segundo 825 Es la diferencia Entre el primero Y el segundo lugar León En esta Competencia Robert Le llegó Le llegó Robert Pero no es suficiente La de Cuadros Exactamente La de Cuadros Deja el ganador A Cristian León Que un segundo 280 205 Centésimas La diferencia Entre el primero Y el segundo lugar Cristian León Adrián Robert Con el número 60 León Con el 101 Brian Arias Con el 22 José Luis Arce Cuarto puesto Con el 221 Tomás Castro Quinto Con el número 17 Josué Rodríguez Sexto Con el 38 Séptimo Gonzalo Castro Con el 19 Octavo El 181 Brian Ercampos Noveno Alger Vega Con el 325 La posición Número 10 Para el número 15 Alberto Zumbado Luego siguió Gustavo Mora Luis Vargas Jeffrey León Y Tomás Fernández Para completar Los 14 Que están En competencia Veteranos En parrilla De salida De salida De salida De salida De salida De salida Gracias.